Hola amigas, en esta ocasión quiero compartir con ustedes este hermoso cuadro que es también reloj para que adornes el hermoso cuarto de tus niñas. Ya sea bien para adornar o también para un regalo especial que quieras hacer. Queda muy hermoso y es muy fácil de hacer. A echar a andar nuestra imaginación y empecemos. Vamos a empezar a trabajar en este bonito cuadro para adornar el espacio o la recámara de tus hijas o de tus niños. Lo primero que vamos a hacer es en nuestra tablita, vamos a forrarla por la parte de atrás con foam. Tomamos bien las medidas, cortamos y con pegamento o silicón empezamos a poner acá en la parte de atrás del foam. Sobre todo aquí en las orillitas, que te quede perfectamente bien pegado, para que no tengas problema de que se te vaya a despegar conforme vas trabajando. ponemos suficiente pegamento, pegamos y dejamos secar todo por la parte de afuera. Una vez que ya has terminado de forrar tu tablita, te va a quedar de esta manera por la parte de atrás. Vamos a trabajar por la parte de enfrente. Si tú quieres, puedes darle un fondo blanco. Si no, puedes también pintar directamente a tu tabla. Procuro siempre darle un fondo blanco con sellador, para que no absorba tanto la pintura. Pero de las dos formas te queda exactamente igual. Vas a tomar una brochita y con tu brochita y óleo blanco. Este blanco que estoy utilizando es blanco de titanio. Vas a empezar a pintar de blanco toda tu tablita. Recuerda que cuando pintes, para que no maltrates las cerdas de tus pinceles, debes hacer la pincelada de un lado y de otro, así. De esta manera, dejando que resbale tu pincelito. Así y así. Uno y dos. Todo, todo lo que es tu tablita, lo vas a pintar con óleo blanco. Una vez ya has terminado de forrar tu tablita con el pomi, se va a quedar de esta manera. Lo vamos a voltear del otro lado y vas a empezar a pintar con pinturita blanca. Esto va a ser el fondo de nuestra tabla. Lo vas a pintar con pintura blanca. Lo puedes dejar así únicamente con pintura blanca o ponerle algún otro fondo de color. En esta ocasión yo le he puesto algunos tonos en azul y verde, pero únicamente lo puedes pintar con pinturita blanca. Y nuestra tablita ya está lista para empezar a hacer lo que es nuestro cuadro. Vamos a trabajar con nuestros diseños. Recuerda que estos diseños los comparto contigo en el grupo de Face. De ahí los puedes descargar. Y aquí están los patrones al tamaño de tu cuadro, de la tabla que estamos utilizando. Los imprimes en hoja tamaño carta y los recortas. Una vez que ya los hayas recortado, te va a quedar así. Lo único que tienes que hacer ahora es empezar a recortarlos en tu fomi. Transfieres tus diseñitos a tu fomi y te va a quedar así. Una vez ya lo tienes así, con un color moradito o con un rosa más oscuro del fomi que estás utilizando, vas a empezar a sombrear todo lo que es la orillita de tus figuritas de esta manera. Remarcando también lo que son las rayitas. Esta la puedes difuminar un poquito con el dedo. Y esta parte únicamente dándole la forma con la punta de lo que es tu marcador y vas difuminando. Seguimos trabajando en este cuadrito para el cuarto de nuestras niñas, nuestros peques. Lo que vas a hacer ahora es que vamos a hacer el marco. Vas a tomar la tablita con la que estés trabajando y vas a medir tanto que tiene su contorno. Esta tabla que yo estoy utilizando tiene 50 centímetros de largo por 40 de ancho. Vas a marcar esa misma medida en lo que es tu placa de fomi diamantado. Vas a hacer tu recuadro de 50 por 40. Esta es la medida que yo estoy usando, depende la medida también que tú estés usando. Lo vas a medir y vas a marcar. Una vez ya hayas marcado, vas a poner 5 centímetros hacia adentro de cada uno de tus lados. Y vas a empezar a recortar. Primero marcas y después empiezas a cortar para que nos vaya quedando lo que es únicamente el recuadro que queremos en punto. Una vez lo hayas recortado, te va a quedar así. Ya únicamente te queda listo para cortar. No vas a pegar todavía lo que es el recuadro en tu tabla. ¿Por qué? Porque primero necesitamos armar la figurita y ponerle los complementos que va a llevar. Una vez si ya tienes, vas a ir acomodando primero las piezas de tu muñequita, de tu mini o de tu mici, lo que estés haciendo. Primero las acomodamos para después, una vez que ya estén sobrepuestas, si ya te gusta la forma que han tomado, entonces sí empezamos a pegar. Primero vamos a acomodarlas. Una vez si ya has acomodado cómo va a quedar tu figurita, ahora sí, por la parte de atrás de lo que es tu foamy, lo que va a ser tu marco, empiezas a colocar tu pegamento para que empieces a pegar. Una vez si ya has secado el marco de tu portarretrato, lo único que vas a hacer es empezar a pegar cada una de las partes de tu muñequita. Con pegamento o con silicón frío, vamos colocando y pegando hasta formar todo lo que es la muñequita. Unos patrones para que puedas sacar el dibujo de tu mici, así también te comparto el patrón de lo que es el reloj y las maripositas que vas a recortar. Estas maripositas las vas a recortar así en foamy diamantado. Aquí nada más recortas el moldecito y lo pasas a tu foamy y te van a quedar así. Una vez y ya hayas recortado lo que son tus maripositas, únicamente pones un poquito de pegamento y los vas pegando y distribuyendo a lo largo de lo que es. De igual forma, vas a tomar tu foamy diamantado del color que hayas forrado tu marquito o hecho el marquito de tu muñequita y vas a sacar tiras todo a lo largo de un centímetro de ancho y te van a quedar así. Sacas tantas tiras como sea necesario para que estas imperfecciones de la unión de nuestra tabla y el foamy con esta vas a ir colocando así de esta manera todo alrededor para que cubra esta unión que te queda entre lo que es la tabla y el foamy. Marca los 12 puntitos con un lápiz y te queda así, ya con la maquinaria. Si quieres poner los números que trae, los puedes poner, pero si no, únicamente con un plumoncito de estos vas marcando. De igual forma, si te están ayudando tus niños, ellos pueden ir haciendo la numeración. Aquí quedaría el 12 Y de igual forma aquí el 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y así vamos marcando toda la numeración de nuestro reloj De igual forma como recortaste el molde de tus maripositas para ponerlas Vas a recortar el molde para hacer tu reloj Lo vas a poner en la parte de abajo que queda de la mini Y vas a ir haciendo los puntos Son 12 puntos que te estoy poniendo aquí Para que ahí vayas pegando los numeritos de tu reloj Con un clavito de estos que sirven para madera Son tornillos Únicamente lo pones sobre tu maderita Y empiezas a girar Así Para que puedas hacer la incisión En la que va a ir La caja Pones tus manecillas Y empiezas a pegar lo que son los numeritos Para tu reloj Una vez ya hemos colocado la maquinaria de nuestro reloj Y han secado también los numeritos Te va a quedar así Espero esta labor te guste La lleves a cabo No olvides compartir con tus amistades Y darle me gusta Ya que así me ayudas A seguir haciendo Bonitos proyectos para compartir contigo